Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de fundamentos con Bootstrap 3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos visto lo que era en primer lugar el Grid System en el nuevo Bootstrap 3 es como cambia la semántica con respecto a la versión anterior, la versión 2 y las versiones subsecuentes, sobre todo acá en la parte de las columnas ¿ok? como se van a distribuir las columnas ahora ve, acá nosotros estamos utilizando el atributo este, well, que está en la clase y esto le da el color, este gris, que ves acá de fondo si nosotros eliminamos este well vamos a hacer algo, vamos a quitarle nada más la parte del well así, simplemente, vamos a dejarlo vacío acá, para ver el efecto que produce al quitarle el well y es como que no lo tuviera, ¿verdad? 8 columnas, 4 columnas, aquí se ve ahora, ¿cómo sabemos dónde comienza una columna y dónde finaliza? recuerda que acá estamos con un container ¿ok? con un Deep Class Container además nos falta el Deep Row, eso lo vamos a ver en el video número 4 entonces, ¿cómo podemos hacer aquí para que pueda verse en nuestro dispositivo, nuestro monitor en nuestra resolución de 1024 x 768 y se pueda ver un color de fondo podemos entonces utilizar el Style aquí nos vamos a colocar un Style para crearnos un estilo propio ¿sí? y lo vamos a colocar allí donde iba el well ¿ok? antes tenemos que colocarle aquí color fondo por ejemplo me voy acá lo paso para acá y aquí me defino quien es color fondo y lo puedo indicar que el Background sea de color verde green ¿ok? le damos guardar le damos refrescar y ahí tenemos ¿eh? ocho columnas cuatro columnas ve que si aquí a este le quitamos el Deep Class Container vamos a quitarlo así directamente Deep Class Container le damos Control S él debería ajustarse hacia la parte izquierda ¿eh? él amplía más pero todavía podemos verlo ¿sí? e incluso si colocamos acá el Row en vez del Container que es lo que íbamos a ver en el próximo video ahora sí lo agarra a pantalla completa ¿sí? la fila completa entonces ahí te das cuenta de cuando tenemos el Container cuando no lo tenemos cuando colocamos el Row y cómo se puede cambiar el Well por un color de fondo personalizado con una hoja de estilo encascada o con un estilo directamente porque no es una hoja a la que estamos llamando sino es un estilo propio dentro del mismo Index ¿ok? una regla de estilo muy bien entonces vamos a hacer ahora acá otro ejercicio que tiene que ver con la parte vamos a utilizar este precisamente este de acá abajo cuatro columnas cuatro columnas y cuatro columnas para indicarle a estos que están acá abajo que yo quiero que la columna de acá sea un espacio en blanco esto es lo que se llama espacio de compensación yo tendría que entrar aquí en la clase y colocarle col sm guión offset y guión cuatro para que me pueda completar las cuatro ¿ok? aquí debería entonces quedar un espacio veamos ahí quedó el espacio ¿ve? entonces este espacio que está quedando acá de las cuatro columnas es lo que se conoce como el espacio de compensación entonces de esta forma estamos aprendiendo a manejar lo que es el grid system dentro de el bootstrap 3 con miras a tener los fundamentos claves de maquetación en este curso de nivel básico para luego pasar a lo que es una maquetación como tal propia desde cero utilizando bootstrap versión 3 en un próximo curso avanzado ¿ok? entonces en este video hemos visto algunas de las características que tiene el grid system ya en el próximo video el video número 4 vimos como quitamos acá el container vamos a ver como trabajar directamente con los rows y como hacer que el grid mismo acá nuestra página sea adaptable ¿ok? mira que aquí él va adaptándose pero acá abajo donde está el espacio de compensación se pierde ¿ok? eso tenemos que revisarlo con calma en el video número 4 de esta serie bien sibernauta te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces en el próximo video y nos vemos en el próximo video